Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakir y Manuel Turizo están disfrutando de las ganancias de su rotundo éxito con el nuevo tema en colaboración que lanzaron en los últimos días, Copa Vacía, que estaría dentro del repertorio de la barranquillera para su nuevo álbum, que ha anunciado desde el 2022 y aún no tiene una fecha segura de lanzamiento. Sin embargo, se sabe que en él no solo iría este reciente tema, sino los anteriores que ha lanzado entre mayo del año pasado hasta la fecha. La noche del 29 de junio salió al aire el clip de este nuevo reggaetón en el que Shakira se convertía en una sirena que por amor se dejó atrapar en las redes de un Turizo descuidado que no la determina y finalmente la deja tirada en un basurero lleno de ratas. Toda una analogía que los fans de la colombiana relacionaron con los últimos acontecimientos en la vida de la diva pop latina cuando vivía con su expareja Gerard Piqué. Bueno, les comento que Manuel Turizo, amigo personal de la cantante barranquillera, actuará en la Kings-Quings final del próximo 29 de julio en Madrid, en el último fichaje de la fiesta en el Civitas Metropolitano. El anuncio fue hecho en el más reciente programa de la FJ Kings, tras la jornada 10 de la fase regular. Sin embargo, muchos fans de Shakira no están contentos con este gesto de Manuel Turizo, tocar en el evento de su expareja, ya que hace poco se estrenó la colaboración entre las estrellas colombianas de la que se había hablado durante meses atrás. En ese tiempo Turizo dio varias declaraciones en las que mostró admiración hacia Shakira y catalogó el trabajo como un sueño cumplido. Durante su llegada a México en enero, el cantante de 23 años defendió a Shakira cuando los medios hicieron referencias a las críticas que estaba recibiendo por su sección con Bizarrap. La música es pa' eso, pa' vivírtela, continuó. La mayoría lo hemos hecho, solo que en el caso de ella obviamente es una relación demasiado mediática. Eso ha hecho que sus seguidores hablen de una fuerte traición de Manuel Turizo hacia Shakira. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.